Bueno, son cosas tan sencillas que podemos ir cambiando, porque es posible, o sea, obviamente a lo mejor son pequeños sacrificios, hay cosas a las que ya estamos acostumbrados, pero que nos están haciendo daño y ni siquiera nos damos cuenta de que nos están haciendo daño. Para comenzar, vamos a empezar desde la noche anterior, ¿ok? Para comenzar, vamos a empezar con la cena. La cena, dice un viejo refrán, hay que designar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. Eso es cierto. Hay que hacer eso, o sea, hay que cenar muy poco, pero siempre tiene que haber, o sea, puede usted evitarla o unas dos peras, o una pera y una manzana, o un platón de papaya y una pera, un poquito de nueces, o un plátano y un poco de yogur. Todo eso, o sea, va a ser la diferencia entre ir a los tacos al pastor, comerse cinco o seis taquitos al pastor, con un refresco de esos embotellados, de cola o no de cola, lo que sea. Adiós. O sea, una cosa es lo que va a usted hacer ahí y otra cosa es lo que puede usted hacer. O sea, apúntenle en su bitácora, voy a cambiar mi hábito de cena. Si usted consumía, suponiendo café con leche y pan, dos piezas de pan, tres piezas de pan y un café hasta descafeinado, ese soluble que ya dijimos, que esos cafés solubles no son café, son químicas que saben a café. Bueno, evite eso, en lugar de eso, tómese un té de manzanilla, hay de hierbabuena, hay de menta, hay en diferentes tiendas departamentales, hay una, ya sabes, que vende por muy mayoreo, vende en unas cajas que vienen hasta seis diferentes cajitas y usted puede ir cambiándole y variándole. Cambie ese café soluble, que no le sirve absolutamente para nada, una tizana, una tizana de planta manzanilla, hierbabuena, menta o combinaciones de varias de ellas. Ok, y viene aquí también, si usted quiere tener una muy buena mineralización, cambie ese, esa cena tan fuerte, ese tamal colado, esos tacos al pastor o esas gringas o esas quesadillas con mucho, mucho queso que cuesta mucho trabajo digerir, cámbialas por un platón de la sopa que viene en la guía nutricional antiinflamatoria, la sopita de jitomate asado y ajo asado, agua, aceite de oliva, pizca de sal y vegetales. Ok, ahí viene la, empezamos con la gran diferencia. Uno, su intestino, su estómago, su hígado van a tener menos chamba en la noche porque usted ya se va a acostar, va a tratar de dormir y si su intestino está con una chamba como si fueran las doce del día, una de la tarde, ay Dios, cuidado, usted va a tener, va a soñar hasta con su jefe y con su ex y con quien usted quiera, pesadillitas, ok, no queremos eso porque vamos a levantarnos cansados, ahí viene el punto, ok, que apunte en su bitácora, cambio, va a haber o sopa de verduras o frutas o frutas con nueces o frutas con nueces y cereal, no junto todo o haga una cosa o a la otra, si tiene usted muchas ganas de mineralizarse, hágalo de la sopa, le va a ir muy bien y una tizana, ok, ahí ya tenemos el primer cambio de hábito, ok, pero la idea es que usted lo haga todos los días durante ocho semanas, es más, se lo pongo sencillo, hágalo una sola semana y el cambio va a ser impresionante, bueno, ¿qué va a pasar? va a estar dormir mejor, viene aquí el otro hábito, ya nos echamos los cinco tacos, el refresco embotellado o el tamal colado y el refresco embotellado y nos siguen mandando y mandando mensajes, culanitos, sotanitos, el grupo de la primaria, el grupo de la secundaria, el grupo de la cantina, en fin, cualquier grupo y te está uno respondiendo y jalando y viendo y el 95% de esos mensajes los 99% son inútiles, son basura, son cosas que realmente ni siquiera valen la pena, pero bueno, es un gusto, sí, pero hágalo más temprano, no lo haga ya después de las 11, 12 de la noche, es que hay personas que se quedan y hay una gran adición, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana están apagando eso y se tienen que acostar y se tienen que levantar a las 6, 7 de la mañana, pues nada más durmieron 4 horas, 5 horas y a darle, obviamente eso más la mala digestión que tiene usted por los tacos y ya sabe, todo lo que platicamos ya tenemos ahí dos cosas que van a hacer que al día siguiente su mañana sea un verdadero tormento, un calvario, levantarse con ganas de ir a ganarse la vida, ok, entonces vamos a evitar cenar fuerte, vamos a evitar el excesivo uso de los aparatitos, eso ya llámese celular, tablet, etcétera y vamos a tratar de que tengamos, ahí lo pongo en su habitáculo, ¿qué le gusta? 11 y media de la noche acostarse, perfecto, trate de cuando menos dormir 7 horas, ok, si me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pues me acuesto a las 11, ok, bueno, vámonos a ir a una pausa y regresamos para platicar cómo pudiera hacer cambios interesantes en nuestra mañana.